Ay, estos suizos están un poco tarumbas. Decía una señora, la escuchaban ustedes, la veían, hay que trabajar más. Muchos quieren trabajar más y la mejor manera de trabajar más, si uno no puede ser asalariado, es poner en marcha un negocio. Y cuando uno quiere poner en marcha un negocio, a veces se plantea, ¿dónde ubico la empresa físicamente? ¿Trabajo desde el salón de casa? ¿Trabajo desde un espacio en el que puedo compartir con otros emprendedores o con otros empresarios esa puesta en funcionamiento de un nuevo negocio? Bueno, de esto sabe muchísimo Juan Núñez. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan Núñez es cofundador de Utópicas. Ustedes prefieren llamarle Utopicus. Bueno, lo castellanizamos y el nombre de los societarios es Utopicus Innovación Cultural y llevamos el término al castellano. ¿Qué es Utopicus? ¿Es eso? ¿Es un centro en el que personas, empresarios, emprendedores con inquietudes se pueden juntar, pueden trabajar, pueden compartir? Utopicus, conceptualmente, lo denominamos usina de transformación creativa. Son dos espacios en el centro de Madrid. Estamos ubicados detrás de la Plaza Mayor, en 2.200 metros cuadrados, en el que autónomos, profesionales, autónomos, micropymes, pymes, startups, estamos intentando ahora atraer grandes corporaciones. Desarrollan en un entorno creativo e innovador, desarrollan sus perfiles profesionales atomizados en la industria creativa. El coworking entendido, o sea, teóricamente el coworking es la relación entre profesionales de diferentes sectores. Nosotros vimos más sencillo atomizar y centrarnos en un sector, también porque mi socio tenía un bagaje profesional en la industria cultural importante. Entonces, centramos el sector en la industria creativa porque creemos que es más sencillo el apoyo de un emprendedor o de un autónomo junto a otro que es de su mismo sector. Claro, cuando hablamos de la industria creativa, ¿a qué nos referimos? Porque un arquitecto crea cuando construye, cuando diseñe. La industria creativa entendido en un amplísimo y muy extenso y diferente perfil profesional. Nosotros en nuestros centros, en nuestro espacio, pues trabajan desde un arquitecto, un ilustrador, un experto en marketing, un experto en desarrollo en código Ruby. Bueno, he entendido la creatividad en un aspecto muy, muy, muy amplio. ¿Cómo se apoyan entre los diferentes emprendedores, entre los diferentes empresarios, entre ellos cuando comparten el lugar de trabajo? ¿Alguien realiza el trabajo que yo no sé hacer y otro colega sí que sabe realizarlo? ¿Se asesora? ¿De ahí salen ideas comunes para montar un tercer negocio? ¿Cómo funciona la práctica? Bueno, lo cierto es que en la práctica la individualidad y la responsabilidad individual en un espacio como un espacio de coworking es fundamental. Tú sigues desarrollando tu aspecto profesional e individual como autónomo, pero a la hora de búsqueda de nuevos proyectos o atracción de nuevos proyectos, es mucho más sencillo si tú en tu capacidad profesional sabes hacer una cosa, pero te puedes apoyar de manera natural y muy dinámica en ese perfil profesional que tú no sabes desarrollar, pero lo tienes en tu compañero de mesa o en tu entorno de trabajo diario. Nosotros el coworking lo entendemos en espacios diáfanos, colaborativos y eminentemente creativos. ¿Y pasa un veto el empresario, el emprendedor que quiera trabajar en este espacio de coworking o no? No, o sea, nosotros el veto... Porque algún barimo tendrán que usar ustedes, para decir, usted sí que puede trabajar en este espacio y usted no puede. Sí, el desarrollo profesional o el desarrollo empresarial de la persona que se acerca con interés a formar parte de una gran comunidad, somos ya más de 150 profesionales trabajando en estos dos espacios, el veto, o sea, no hay veto. O sea, esto es en la dinámica y en la realidad y en la práctica diaria, uno se sentirá más cómodo o menos cómodo, depende de su capacidad empática, su capacidad de querer generar cosas hacia afuera y no ser introvertido. O sea, depende también individualmente qué puede aportar uno al grupo y el grupo te da. ¿Tiene mucho coste económico el poder acudir a un espacio similar? No, esto está planteado en una coyuntura socioeconómica a partir del 2008, que es la que es. Nosotros iniciamos la actividad en febrero del 2010 y es una manera low cost de trabajar en un entorno, en tu entorno profesional, con apoyos externos de los compañeros y de las personas que te acompañan diariamente y viviendo la experiencia de esta forma de trabajar, esto es salir de casa y trabajar en un entorno colaborando y compartiendo. Compartiendo, pues desde 70 euros mensuales hasta un full time de 250 euros. Con 250 euros tú tienes, sales de casa y tienes un espacio donde tienes espacios de proyección, tienes salas de reuniones, por supuesto todos los servicios de una oficina compartida. Servicios, nosotros creemos el coworking y lo basamos en una comunidad, la comunidad no solo offline, sino online. Estamos sacando una plataforma virtual de todo lo que hacemos diariamente y bueno, pues creemos que es una situación absolutamente económica. Utopicus o Utopic As, una idea puesta en el mercado en 2008, nos decía usted. 2010, febrero de 2010. En febrero de 2010, en el que, bueno, pues en el ámbito más creativo de las actividades profesionales que se pueden desarrollar, usted o ustedes pueden llevar a cabo esa labor compartiendo algunas inquietudes con otras personas que están en una situación similar. Juan Núñez, socio cofundador de Utopicus, Utopic As, muchísimas gracias por acompañarnos, explicarnos esa idea. ¿Sabe usted que este es un espacio en el que hablamos del mercado laboral, del mercado de trabajo, para trabajar mucho o para espíritu laboral, el que tienen los chinos, ¿verdad? Hablamos muchas veces de los chinos o en la última década hemos hablado, o en las últimas décadas mucho de los chinos, por las copias que realizan de productos made in originariamente en otras economías, en la estadounidense, también en la europea. Bueno, pues lo último que copian los chinos, como lo oyen, es el vino, incluido el de Rioja.